¡Buenas a todos mis pequeños cazadores! Volvemos una vez a mi canal y en esta ocasión Soul River, en la que, bueno, estuvimos de directo y tal Que yo creo que esta serie sería más para hacer de directo, pero bueno, estamos corriendo, estamos con prisa Porque prácticamente es prácticamente... A ver, normalmente yo tendría un problema de activación de Windows Vamos a hacer una cosa antes de venir para acá Estaba con un problema de activación de Windows, ¿vale? Yo siempre tengo un problema de activación de... No, no podemos hacerlo ¡Oh, fuck! No podemos hacerlo ahora mismo Bueno, sí podemos en realidad ¿Si podemos? ¿Podemos? ¿Podemos o no podemos? No os preocupéis que todo esto no lo sabemos ya de memoria, ¿vale? Esto lo hemos visto en el directo Y para los que no sepáis Por cierto, que también le he bajado el volumen al juego Básicamente, no por mal Sino porque en el directo podéis ver que hay zonas cortadas Pues me han... Jodido, ¿no? Prácticamente Literalmente me han dicho Oye, tú, que las canciones están muy hartas Así que vamos a hacernos un pavo mutuo, ¿vale? Si vuelves a poner una canción de esta Te volvemos a poner un poquito de copyright No te lo presentamos a ninguno de los tuyos Y ya está ¿Vale? Entonces, por favor Claro que sí Entonces, por favor Deje usted de utilizar canciones De este juego que sean... Es broma Lo que ha pasado ha sido eso Sino que tenía la música muy alta Y el copyright me ha saltado Esta Esta en concreto Esta en concreto Tiene un copyright muy Muy, muy alto Entonces estoy intentando Voy a hablar todo lo... Todo lo alto que pueda y demás Para evitar que me pongan un copyright otra vez nuevamente De todas maneras A ver si soy de cagón Vamos a ver sobre Y sí Estoy hablando muy rápido Para que no me pongan ningún copy ni nada Así hablando así de fondo Y parece que no respiro Tengo que respirar Porque es que si no es imposible Vamos a ir a enfrentarnos Bueno, vamos a ir a enfrentarnos A ver si me da tiempo O sea, vais a ver O sea, tarde o temprano vais a verlo O sea, no es... No es ningún secreto Lo que va a pasar aquí, ¿vale? Este no era Esta era Melkaya Nos hemos saltado a la... Esta es Y aquí estamos Para enfrentarnos Que no hace falta que suene tanto A ver, por favor De verdad, no... Tranquilo Tranquilo que esta canción Es muy guapa Y todo lo que tú digas Pero que tampoco hace falta Que se presente, ¿vale? Bueno, vamos No me atacéis, por favor No os he hecho nada Ah, vale Ya está, ¿ves? Al pasar... Vale No O sea, me he acercado demasiado Y me la he jugado O sea, ahí he sido muy tonto yo, ¿vale? Me he relajado Me he acercado demasiado Se han puesto nerviosos Y es normal, ¿no? Nunca... Nunca han visto un tío tan bueno como yo Así que... No sé Es lo normal Es lo que suele pasar Podríamos hacer eso, ¿eh? Lo que estoy viendo allá abajo Podríamos ir en un momento Y... Y pasar Y a ver si encontramos algo Aunque yo creo que ahora mismo Necesitaría lo de... Lo de la... Lo de la nadación ¿Vale? La habilidad de nadación ¿Por qué está sonando tanto esta canción? Que no hace falta que suene tanto Por favor Podéis poner la otra ¿En serio? Estoy mirando a alguien No sé a quién estoy viendo Estoy mirando a alguien muy fijamente No sé lo que le pasa a Rasi Vale Vale, ahora hay que pasarse otra vez Vale Hay un... Hay... Un chavalillo ahí Que quiere verme O sea, quiere principalmente verme Verme muy fuerte O sea, me está mirando Me está mirando con ansia ¡Hay agua aquí! ¡No! ¡Mi debilidad! Literalmente es mi debilidad en este juego Pero es que si no No nos podemos cargar a este Por ejemplo, seguramente Y ahora aquí Si subimos Pues nos pegará Probablemente No quiero subir ¡No puedes obligarme a subir! Vale ¿Puedes dejar de ser tan maldita? ¡Vente! ¡Incluso! A ver Vosotros diréis lo que vosotros queráis Pero yo no estoy viendo nada ¿Eh? Que no, que no Que me vas a dar de comer Me vas a dar de comer Y te va a gustar darme de comer O sea, suena todo lo mal que tiene que sonar Pero me va Toma Me vas a dar de comer Tú y toda tu prole Trae para acá Trae que tengo hambre Dame A ver Ahí Ha salido ardiendo No he escuchado arder ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! No ha sido suficiente para sacarme el arma Bueno, no pasa nada A ver Esto Los vais a odiar tanto como yo O sea, los que hayáis jugado a esto Ya sabéis ¿Cuál es esta fortaleza? ¿Vale? ¿Cuál es esta zona? Es una zona asquerosa Y ahora lo vais a ver ¿Vale? O sea Yo la odio Porque La odio La odio pero con ganas Vaya Hay que subir todo eso Hasta llegar ahí arriba La verdad es que el problema De todo esto Es que como no tengo un portal Para teletransportarme Allá arriba Va a ser un problema Yo recuerdo que cuando era chico Que jugaba yo Que yo jugaba esta magnífica obra de arte Para mí No sé para el resto Pero para mí esta era una magnífica obra de arte ¿Vale? Cuando yo jugaba Lloraba mucho Lloraba mucho Por el hecho de que Decía Yo es que no me sé cómo pasarme esto Yo recuerdo que tenía que ir con mi Teníamos Mi hermano Mi hermano mayor Mi hermano pequeño Y todos juntos O sea Teníamos que juntarnos Para crear una cabeza sola Hasta que Bueno Uno sabe cómo jugar y demás Y se le asuda todo ¿No? Después Pero No recuerdo dónde tengo que ir A ver Era Por Hola Tartía ahí Hay dos ¿Vale? Tenemos que subir ahí arriba Vale Para subir ahí arriba Era Era Subir aquí ¿No? Si no recuerdo yo mal Era Subir aquí Yo Normalmente No sé Lo que hacía Exactamente Era Irme para acá Vale Y para que esto se pusiera Si no recuerdo yo mal Era Ponerme en el mundo espectral Claro No hacerlo desde aquí Era hacerlo desde ahí ¿Ves? Ya decía yo Digo Pero no sé por qué tengo la costumbre Perdón Perdón por la cámara Pero ya sabes que es un juego de Play 1 Así que Tampoco pidáis mucho Yo ahí no llego ¿A que no? No Yo ahí no llego Yo tendría que llegar desde aquí No No llego Oh Vale ¿Y desde aquí llego? Si pego No 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 Vale Pues Tendríamos que jugárnosla O sea Porque lo he hecho mal Pero bueno No pasa nada Maldita cámara Maldita cámara Cámara de Playstation 1 Esto es lo que tiene de malo La cámara de Playstation 1 ¿Vale? Era ¿Cómo era tío? No me acuerdo Por ahí no tenía que coger Yo tenía que coger para allá No Uf Me ha pasado por imbécil ¿Vale? Yo sé que tengo que coger por algún lado O sea Tiene que ser un lugar Donde yo pueda coger perfectamente Estas son las cosas que Pues que Pues que odio de este juego Que O sea No Las odio como tal O sea Las conozco Pero la cámara Siempre va a ser un problema Las cámaras siempre van a ser un problema Y eso Todo aquel que haya jugado este juego Pues Lo sabe Lo sabe bien O sea Si te están poniendo ahí un portal O lo que sea Es porque Tú tienes que pasar por ahí ¿Estáis viendo lo mismo que yo? Vale Me he equivocado Porque la cámara Me está Tocando las narices Vale Tiene que haber una manera De poder pasar perfectamente No Por ahí no O sea Ya desde el principio ¿Veis? Ya decía yo Digo Tiene que haber algo Que me pueda ayudar aquí El único problema Es que nos van a venir Los otros dos bichos Tío Que los podemos esquivar Y está igual Prácticamente Creo que podemos ir en sigilo Creo De todas maneras Yo nunca recomiendo llevar esta arma O sea Está guapo Pero yo nunca recomiendo Llevar la Subriver No me gusta nunca llevarla La secadora de almas Literal Nunca me ha gustado Nunca me ha gustado Llevar la secadora de almas Si me aclaro O sea Vale Tengo que recalcular De todas maneras Ya no tenemos enemigos Así que tampoco Tampoco voy a llorar Creo que era Subirme aquí arriba del todo Y luego de aquí Para acá Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta De que era esto Lo que tenía que hacer Y luego Ahora sí ¿No? Sí Ahora sí ¿Qué pasa? No veo nada Uy Ahora sí Hacer así Hacemos así Se vuelve todo En la posición normal Pero si lo tenía súper pegado ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué he hecho eso entonces? Sí, ¿no? Ah, no No lo tenía tan pegado Como yo pensaba No sé lo que ha pasado No sé lo que ha pasado ¿Vale? Pero ya habéis visto Que por algún motivo Era así Un portal Necesitamos un portal Un portal Para que yo pueda Guardar Y tal Porque este capítulo Puede ser bastante largo Y a mí no me interesa Que sea bastante largo Vaya Qué rico, ¿no? Eso Eso supongo yo Que serán los Menos evolucionados De la partida De la partida ¿Lo has visto? Sí Sube 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 Que yo no muerdo Bueno, a ver Sí que muerdo, ¿no? En realidad Tengo unos comillos todavía Vale Es Tenemos que avanzar Por narices Tenemos que avanzar Venga Yo paso, tío O sea Vale Muy bien Por aquí Prefiero coger Un arma mil veces Antes que meterme En camisa ¿Dónde va? Es que Jugármela solamente Con la Surriver Yo no me la juego La imponente catedral Testamento del desafío humano El imperio de que Ahora estaba muerta Igual que los humanos Que rezaban en ella Hace siglos Sus arquitectos Concibieron esta torre Como un arma santa Contra la amenaza De los vampiros Un instrumento colosal De Latón y piedad El órgano de la catedral Ideado para tocar Un himno letal Ahora permanecía en silencio Y los asientos vacíos Eran Símbolo de impotencia Tengo que subir O sea Para empezar Tengo que subir Todo eso Para llegar arriba Y darle a la palanca ¿Vale? Esto es como decir Subir para arriba Pero de forma más simple No podemos subir Actualmente Así que Tiene que haber una manera De que podamos subir A las buenas O a las malas A ver Si yo Me tiro aquí La liado Si yo me tiro aquí Nos metemos por aquí O sea Me he imaginado Que tendría que bajar Bueno Realmente tenemos que subir No tenemos que bajar Aquí supongo que será En plan ¿Estás equivocado? Pues prepárate Ya está Es que no Vaya Vaya Qué contrariedad Eso está mal O sea Ahora mismo No podemos hacer eso Así que mejor Nos movemos de aquí No vamos No podemos hacer eso Aquí hay algo Que debería preocuparme Digo yo Yo que sé Tarde o temprano Me encontraré Agua Tres golpes Es lo que me suelen durar No me suelen durar más O sea Es lo bueno De tenerlo bajo control Esto ha sido trampa Y lo sabes Estás tú ¿Qué cojo yo esto? ¿Por qué no me va a dejar gol? Ah sí Me va a dejar Uy Salvado por las campaneras No puede ser Pues como tenga que repetir esto Tenemos un problema Vaya Pues hay que repetirlo ¿Y tú? ¿Tú qué? ¿Usted qué hace aquí? Que lo mismo Esta no es la misma zona De antes Pero Porque yo me había cargado Todos los vampiros De esta zona ¿No? ¿Ya ves truque no? ¿Ya ves truque no? Uy Vaya Me imagino que habrá Porque habrá aparecido otra vez Y ya está Habrá Habrá Spawneado ahí O lo mismo La he liado yo Y ya está Te has spawneado O sea Sales de una zona Vuelves a entrar en otra Es muy normal Estas cosas O sea Y sobre todo Estamos hablando De juegos como este ¿Sabes? Juegos de la play Vale Que tenga que volver yo A repetir Todo esto Porque patata No me gusta Ni un puto pelo Tío Tienes que volver A repetirlo todo Macho Ay Esto durará Lo que tengo que durar ¿Tú te imaginas Que le hubiera fallado Porque estoy de lado? Algo me dice Algo me dice Que voy a tener que hacerlo En el modo espectral Algo me dice No Mis recuerdos Me indican Que debo hacerlo En En modo espectral O podéis Pensar lo que queráis Voy a darle una voltecita A todo esto Pero de todas maneras Yo creo que tengo que hacerlo En modo espectral Y subir por modo espectral Porque es que si no No tiene sentido No pienso Ya decía Yo digo Es que me suena más A ver Esto tiene que ser Por modo espectral Ya te puedes poner Ya te puedes poner tú Como tú quieras No puede ser Que no No puede ser Que me dejéis aquí tirado Es que Es que el modo espectral Llamaba ya Ya está Ya está Loco A ver Vamos a hacerlo con cuidado Que sí Que soy un poco torpe Eso no hace falta Que vosotros me lo digáis ¿Vale? No controlo como antes Vaya No controlo como antes ¿Vale? No Ya no soy aquel Aquel niño Que tenía Una agilidad felina Loco Que tengo casi 30 años ¿Sabes? Bueno El año que viene Cumplo 30 años Pero bueno El año que viene Ya 30 Loco A ver Con cuidado A ver Raziel No Raziel Tengo un plan Vamos a hacerlo Andando Y vosotros diréis ¿Pero se puede andar En este juego? Sí se puede Tengo un plan Pero no creo que os vaya A gustar a vosotros Principalmente Porque va a ser Yo creo que así ¿Veis? Así no me puedo caer Si hago esto Así no me caigo Voy con cuidado Con buena letra Y aquí no pasa nada Vivo con el miedo Vivo con el miedo De que me van a poner ahí El activar Windows Otra vez Verá Porque por algún motivo Vaya más que una escopeta de feria Tengo la sensibilidad En la A profunda Un poquito más Venga ¿Es por aquí? Sí Ya que vamos a utilizar Cosas del juego ¿No? Vamos a utilizarlas bien O sea Si hay que andar Nos ponemos a andar Hay que Vamos a dar un montón De vueltas ¿A que sí? Sí, prácticamente Solamente quiero encontrar Portal Y así me quedo tranquilo Pero hay muchas veces En que Por ejemplo En mi caso Hasta que no me pase El juego O sea Hasta que no me pase Hasta llegar al boss No me voy a encontrar nada Eso es un problema Aquí hay un enemigo Vale Vale Me los tengo que cargar Primero O no No sé No sé qué está haciendo El mío Pero bueno Vamos a alejarnos Un poquito Aquí Lo dejamos Tocaillo Madre mía Parada De profesional El paradón Del portero Me decían Y esto ¿Qué hacemos contigo? Tío Aquí tiene que haber Algo que nosotros Podamos hacer Sí Sí Porque Tenemos que abrir Esto por narices Si no No llegamos Viva la lógica Tiene que haber Algo que nosotros Podemos hacer aquí Pero ahora mismo Pues no podemos Es verdad La palanca de arriba La palanca de arriba Que al final No le he dado Imagina porque no he llegado No por otra cosa De todas maneras Ya no sabemos Hacer esto de memoria ¿Vale? Y muy a malas Lo que puedo hacer Es repetir Todo esto Es repetir Todo esto Cuando tengamos Que dejarlo Repetirlo Y ya está Es que no me queda otra ¿Qué os apostáis? ¿Os imagináis? Esto se activa ¿No? ¿Esto se activa? No me acuerdo yo Si esto se activa Bueno De todas maneras Tenemos una palanca Aquí preciosa Uy Casi me tiro Por imbécil Con cuidado Vale ¿Y qué hago? ¿Me subo? Yo imagino que sí Aquí hay otra puerta Puede ser para activar Lo otro Es que Esta zona Suelo quitarme La bastante rápido Porque es que No me gusta esta zona Hay una araña Y acaba de bajar Da igual O sea Con esta tengo La secadora de almas 100% no fake Pues tengo que Transformarme aquí Ah vale Aquí Está muy rota La secadora de almas Está muy rota Como dice Como dice usted Ese se ha cansado De recibir hostia Otra explicación No hay Ese se ha cansado De recibir hostia A ver No Bueno A ver En parte sí Porque quiero saber Vale Vamos a ver Vamos a ver la imagen Vamos a ver Vamos a tener que ponerla Primero Mirando para mí O sea Mirando para cámara Vale Así ¿Esto dónde es? Esto es una mano Aquí Vale La mano Tiene que estar mirando Para el otro lado A ver Es que No nos queda Otra que primero Hacerla así Vale Para poder A ver Cómo está la manita Lista Muchas veces me lío Y lo hago sin querer Pero bueno Por lo menos Vamos a terminar Este puzzle Porque repetir Este puzzle Es una Porque sinceramente No sé vosotros Si queréis que lo repitiera Pero Vale Una menos Esta tiene que ser Cuerpo completo Me imagino Tiene que estar mirando Es que no sé Si por dónde está mirando Por aquí Vale No Pero A ver Vale Y tiene que estar ahora Aquí creo Si ¿Veis? Que es final El problema Es ser de arriba Que lo tengo que poner Hacia abajo Y bien puesto Para empezar Madre mía Tío Es que por puzzle Yo creo que los mato Por puzzle A ver Este es fácil Este tampoco Es que Este tampoco Es que se me complique Mucho La verdad Tampoco Es que se me complique Vale Este Vente para que un momento Que quiero Y hacemos Así Luego así Y luego por último Así Terminamos antes A ver Vamos a ver Que parece Que aunque parezca Que yo sé Lo hago todo Sin querer No lo hago Ah ¿Ves? Como Como pasaba algo Bueno Que lo mismo Vale Y ya está Es que este puzzle Lo termino Tío Os aseguro 100% De que no No voy a perder Uy Míralo El tío es súper feliz Ha ido súper emocionado Diciendo Y este tío ¿Dónde se ha metido? Yo siempre con lanza Nunca Nunca in lanza Siempre con lanza Sé que va a tardar un poco Pero déjame terminar Este puzzle Porque este puzzle Es en plan Como se me olvide Un pequeño detalle De estos Bien sabéis Todos aquellos Que habéis jugado Bien sabéis Que esto no va a acabar bien Esto no acaba bien Para nadie Porque me relamió Los labios Me ha dado miedo No me habéis visto Pero si fuera por mí Lo ponía en 2.0 Pero os voy a decir una cosa No me habéis visto Pero en cuanto Sé que tengo que venir para acá Y sé que va a venir enemigo No sé Me he relamió los labios Por algún motivo Y he dicho Ojo La que les va a caer No sé Soy así Tan Aleatorio Mira veis Yo salvo las armas No porque me hagan falta Sino porque después No puedo recuperar las armas Dos golpes Para el suelo Y me lo llevo A ver si con suerte Arriba tenemos el portal Yo sé dónde está el portal Creo que va a haber Un portal en esta zona Y el portal Que vamos a tener que hacer Después de otro puzzle Entonces Sabéis como que Hay un tiempo y demás Vale Y una vez hecho esto ¿Qué? O sea Yo ya he terminado Los dos puzzles De esta zona Ahora Creo que Creo que había un tercero Pero esto Vamos a tener que dar La vuelta entera No me quiero olvidar De ningún punto Es lo juro Madre mía Erracielo Erracielo El amigo De los Panitas Podría haberlo hecho Antes Vale Ya podemos volver O sea Podemos saltar dentro Y volver cuando queramos ¿Vale? No recuerdo Que hubiera nada más Que hacer Bueno claro Y eso escalera Pero Este Ala Ya llegué Ya me he perdido No sé lo que ha pasado Pero estoy feliz Bueno o sea Sí sé lo que ha pasado Pero Con cuidado No nos queremos caer Y además quiero controlar La cámara ahora mismo ¿Ves? Por estas zonas puedo subir Pero no puedo Porque ahora mismo No puedo ¿Aquí que había? Me tengo que quedar Con la zona actualmente ¿Vale? Y tenemos que investigar Vale De esta si me acuerdo yo De esta si me acuerdo De una cosa que tengo que hacer Y yo dame un portal Uno Uno solo No te pido más Un portalito Así Como porque Yo sé que hay portales Que no puedo coger Pero coño Ah Humanos Que me atacan Porque quieren en realidad Me atacan en realidad Porque quieren No porque deban Otro puzzle Tío de estos No Odio estos puzzles Yo creo que Lo mejor que podemos hacer Es dejarlo por aquí Lo siento chavales Pero No sois Yo creo que lo mejor Que podemos hacer Es dejarlo por aquí Llevo ya casi media hora Y casi media hora No hemos podido terminar O sea Tenemos que terminar ese puzzle Y no solamente terminar ese puzzle Sino hacer otro Ese por ejemplo Que ese es súper fácil de hacer Y aquí O sea Es tirar todo para adelante Romper esto Que se hace con la campana Que no tiene mucho secreto Y aquí hay otro enemigo Otro enemigo Que me va a estar esperando En el lateral aquí Tendría que haber cogido ya Es otro puzzle De estos Vale Tenemos Otro puzzle Tenemos dos puzzles Uf Tenemos que hacer Dos puzzles Voy a romper ya El cristal Que lo mismo Vamos a tener que repetirlo De todas maneras De todas maneras Lo voy a dejar por aquí O sea Quiero decir Que cuando grabe Voy a estar aquí No os preocupéis Ah no Vale No Hay otra campana Ah no Es verdad Esto da igual Esto se rompe ¿Vale? O sea Tenemos que terminar Los puzzles Romper esto Y yo creo que En el próximo capítulo Yo creo que En el próximo capítulo No nos trincamos A esta gente Yo creo que En el próximo capítulo Terminamos con este tío Vale Está sonando Voy a comprobar Solamente una cosa No No, no, no Hay que terminar Los puzzles Y ya está Bueno chicos Vamos a ir dejándolo por aquí Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Dadle a like Favoritos Comentos Suscribiros Si no estáis Y si compartís este vídeo A ver si estáis Un pequeño cazador Venga Hasta luego Hasta luego